Hola grupete Bien que bonito No esto Bueno esto también Puede ser un farol Puede ser un coqueiro Puedes ponerlo aca arriba Ahi lo dejo Wow el seria magico Como estan loco Mira que flash Todas las cosas ahi tiradas todavia En la escoba Hay una mesa con una botella de vodka Eso es lo que Como en avatar Eso es lo que paga todo Eh coqueiros loco que masa Esta lloviendo Que bueno Gracias 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 A todo A todo y a todos Y a toda y a todas Gracias gracias a la vida Que me ha dado tanto Gracias por ver el video